Muy buenas, hoy no hay ruta, hoy no hay unboxing, hoy no hay ningún tipo de reparación ni ningún ruido de esto. Hoy os traigo mis tiendas favoritas en Aliexpress. Así que nada, cabecera y empezamos. Ah no, si yo no tengo cabecera. Antes de nada, que si os queréis suscribiros, le dais al botón de suscribiros que sale barato, sale barato. Y lo dicho, yo soy bastante aficionado a comprar en Aliexpress, me parece una cosa bastante curiosa y económica, porque te puedes encontrar cualquier tipo de material. Y recientemente, algunos lo sabréis, el tema de la peña en afloja, ya por fin es una asociación deportiva, somos un club de ciclismo y hemos comprado algunos materiales y sobre todo hemos tirado Aliexpress. Por ejemplo, la camiseta. Una camiseta de algodón, estándar, logo de la peña en afloja. La verdad es que la camiseta tiene prácticamente ya un año o puede que algo más de un año y es de bastante buena calidad. El precio, pues rondando los 8 o 9 euros. O sea, tampoco es un precio muy económico, pero sí es verdad que la calidad es bastante decente. La tienda, ¿cómo se llama la tienda? Mr. FKCD Store. De todas maneras, después aquí debajo dejaré los enlaces por si queréis echarle un vistacillo. Recomendable, pues bastante. Que sí es verdad que lo he dicho, que por ese precio a lo mejor poniendo 2 o 3 euros podéis pillaros con cualquier tienda de por aquí, algo parecido, y la calidad va a ser muy similar. Y no tenéis que esperar 3 semanas. Pero lo hicimos hace un año y ahí sigue. Está de lojo. La siguiente tienda se llama Ecolore World Store. ¿Y qué podéis comprar en esa tienda? Pues, banderas. Como esta. La verdad que esta, que es bastante grande, que es unos 80 por... 1,20, 1,60 por 1,20 más o menos. Rondaba los 7 euros, 7,8 euros. Está muy bien porque la comunicación con el vendedor es espectacular. Te enseña el boceto, te dice este color, el logo un poquito más chico, un poquito más grande. Y no es la primera que hacemos con él. Tenemos otra pequeñita amarilla y tenemos una tercera que está en proceso de llegar. Si queréis hacer alguna bandera para cualquier tipo de evento, Ecolore World Store. Siguiente tienda. Como ya he dicho, estamos en un club de ciclismo y ¿qué es lo que a todos los ciclistas nos gusta tener? Calcetines. Calcetines de la peña no afloja. Son unos calcetines larguitos. Con un diseño que la verdad que lo hicimos rápido. Fue en plan... Es que, si os fijáis, tienen hasta el fondo gris. Es decir, le mandamos el logo así a lo bruto, ni en PNG ni nada. Y si es cierto que a lo mejor le falta un poquito de licra, demasiado algodón. No son calcetines para ponerse en verano. Pero son bastante económicos. Nos salieron... Comprándolos por pack de 6. Nos salía cada parte de calcetines unos 320 o 330. Calcetines personalizados, largos. ¿Y en qué tienda se puede comprar? En High Cool Beautiful. Un hombre súper mono. Y ahí podéis pillaros los calcetines. Ya os digo... Si solo queréis uno, creo que el precio está rondando los 7 euros. Pero en pack de 6 sale eso sobre el 320 o 330. O sea que merece bastante la pena. Siguiente tienda. Benogia Store. Y es que... ¿Qué es un club ciclista sin su gorra? Aquí lo veis. La peña no afloja. Pedazo de gorra. De rejilla. Esto... Rondó más o menos los 4 euros. Esto va dependiendo del día. Y la verdad es que por 4 euros tenéis una gorra personalizada para vuestro club, para vosotros mismos, para vuestro grupo, para lo que queráis. Y también merece la pena. Porque además puede ser hasta un regalo de cumpleaños o un autorregalo. Que nosotros somos muy de autorregalarnos cositas. Así que ahí tenéis la gorra. Siguiente tienda. La tienda se llama Ekois Store. Probablemente puede que sea mi tienda favorita. El vendedor es un espectáculo. La verdad es que el tío es súper entregado y es donde hacemos nuestros mallos. Este fue el mallo largo que hicimos. Con los verdes así, con el difuminado. Y los botellines por detrás. Con su forrito polar. Y este mallo personalizado nos salió... Pues no llegó a 13 euros. Así que imaginaos. Un mallo personalizado por 13 euros, con forro. La verdad es que está de lujo. ¿Qué es lo que más me gusta de este vendedor? Pues... Que está abierto a hacer otras cosas. Es decir... Estamos intentando hacer un cortaviento. Esto es así tipo chugasquero. Y el tío se está ofreciendo y nos está intentando hacer un diseño y demás. Lo bueno también. Que puedes pedir el mallo desde una unidad personalizada. O sea que... Con todas facilidades. Es cierto que hay otros vendedores, otras tiendas que... Necesitas un pedido mínimo para que te hagan un descuento. ¿No? Tiene barato. Y desde una unidad. Así que para el tema de mayor es mi vendedor de confianza. Y ya para terminar. Me gustaría enseñaros una de las cosas que más nos está identificando en el grupo La Peña No Afloja. Nada más y nada menos que los abridores de cerveza. Ahí tenéis. Si aún no tenéis un abridor de nosotros es que algo no estáis haciendo bien. Y esto es chulísimo. Es un abridor que todo el mundo necesita uno. Y lo estamos regalando para nuestros amigos, para nuestros conocidos y darnos un poco de promoción. Y la verdad que es que el vendedor que nos lo ha hecho es súper económico y súper rápido a la hora de diseñártelo. Es una maravilla. ¿Cómo se llama? You Mark Store. Ya os digo que reitero que debajo os dejo los enlaces de todas las tiendas y de todos los vendedores. Y es una pasada, la verdad. Que siempre estamos cada dos meses o tres meses estamos pidiendo 50, 60 más porque es que vuelan, vuelan. Y nada más. Estas son las tiendas, estos son los vendedores que más utilizo. Y podéis dejarme aquí abajo cuáles son los vuestros preferidos o qué es lo que sueleis pedir en Aliepre. Y lo dicho, que si queréis suscribiros al canal, dadle ahí a las cositas que sale barato, que sale barato. Venga, hasta luego.